Flowers Happy tío ma, oye cómo va Mis sentimientos bebé por ti no van a volver Solo yo te quise resolver Fiste un periódico antes de ayer Olvidarme, ese es tu deber Mis sentimientos bebé por ti no van a volver Solo yo te quise resolver Fiste un periódico antes de ayer Olvidarme, ese es tu deber Olvídate el pasado, ya no vamos a volver Te lo hago bien rico para calmar tu sed Nomás utilizarte pa' mi satisfacer Día nuevo, otro capítulo, acaba de amanecer No voy a lastimarte, for you, I want the best El corazón elige a quien quieres tener Aparentemos ser felices, pero no lo es Deja de gastar el tiempo en mí, yo soy feliz El amor que yo sentía por ti no va a revivir Deja de gastar el tiempo en mí, yo soy feliz El amor que yo sentía por ti no va a revivir El mundo sigue dando vueltas, todo tiene fin Mis sentimientos bebé por ti no van a volver Solo yo te quise resolver Fuiste un periódico antes de ayer Olvidarme, ese es tu deber Mis sentimientos bebé por ti no van a volver Solo yo te quise resolver Fuiste un periódico antes de ayer Olvidarme, ese es tu deber Olvídame, tu deber Lo vas a comprender Tomamos decisiones, todas no nos salen bien El tiempo vale oro, conmigo vas a perder Sentimiento vacío como una casa de papel Una bala contigo jugando rusa No estoy de relajo, ya de ti yo me cansé De mi parte no tengo, tengo nada de ofrecer Enfocado hacia adelante, no puedo retroceder Cerca en otro se levanta, me he mantenido en pies No fui malo contigo, tampoco lo sigo infiel Renunciarme de tu vida es lo mejor que pude hacer Lo que te explico bebé, todo, todo es por tu bien Mis sentimientos bebé por ti no van a volver Solo yo te quise resolver Fuiste un periódico antes de ayer Olvidarme, ese es tu deber Mis sentimientos bebé por ti no van a volver Solo yo te quise resolver Fuiste un periódico antes de ayer Olvidarme, ese es tu deber Ay, ya no puedo más Esto no va a continuar Ay, ya no puedo más Esto no va a continuar La pitioma Easy en la mezcla Uh, 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 uh על la mezcla Me he hecho un periódico antes de ayer Y yo te quise resolver